Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos añadir la dirección de nuestra casa a Apple Maps. Esto es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de Apple Maps en nuestro iPhone y a continuación vamos a subir este menú que aparece aquí. Como veis, aparece para añadir directamente nuestra ubicación de nuestra casa. Cursamos aquí y ahora le tenemos que dar a abrir mi ficha o mi tarjeta de contacto. Cursamos y si no tenemos una, tenemos que crearla. Es muy sencillo, simplemente tenéis que poner vuestro nombre y vuestro apellido y aquí directamente podéis añadir vuestra dirección. Creáis vuestra ficha de contacto, le dais arriba a la derecha y simplemente tenéis que seguir los pasos para así poder establecer vuestra dirección en Apple Maps. Es muy sencillo. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.